Música Señores bienvenidos a Endeportes, la edición de fin de semana, mi nombre es Jorge Chalhú Gracias por estar en sintonía con Acento TV www.acentotv.deo, mirenlo ahí, en la computadora Yovento Y es la misma programación que van a encontrar en el canal 38 de Claro TV El 39 de Telecable de Tricón Y el 439 de Telecable de Tricón, si nos quiere ver en alta definición Yo todavía no tengo la cajita de alta definición Pero si usted la tiene, vaya ahí y ahí nos puede ver Me van a ver hasta aquí, que yo creo que me dejo el bigote Y lo que parezco es que tengo el oso sucio Pero bien, vamos de inmediato, el día de hoy Como todos los fines de semana, son ediciones especiales Y ricas en contenido La de hoy, como hemos tenido ediciones anteriores Es la de otro de los patriotas del deporte Por llamarlo de alguna manera No te me pongas colorado, pero Así es que yo, me gusta llamarle A todo aquel que se pone un uniforme Con el escudo de la República Dominicana Con la bandera de la República Dominicana Para representarnos Y de qué manera lo ha hecho Ustedes lo conocen por Gustavo Dionisio Pero su nombre es Dionisio Gustavo Representante de la Selección Nacional de Karate Bienvenido Gracias, gracias Un honor tenerte aquí Vamos a empezar por ahí Es Dionisio Gustavo Dionisio Gustavo Y de dónde que sale entonces Porque yo te conozco Hasta el día de hoy Para mí era Gustavo Dionisio Lo que sucede es que en la competencia internacional Dicen Gustavo Dionisio Y los periodistas escuchan así Y así lo ponen en... Y así se quedó Exacto Óyeme Mira Dionisio Ya no te voy a decir Gustavo entonces Dionisio Y de dónde es que te sale Porque yo necesito confirmar que esto es cierto Tú empezaste a pelear Karate a los seis años Así es De dónde te sale esa intención por el Karate Es verdad que por unos ídolos de películas Claro, claro Sabes que antes todos veíamos la película Que daban en diferentes canales Que era de los chinos Shaquichan Sí Brulique Que esa gente saltaba en casa Volaban Entonces Desde que terminaba la película Habíamos un grupo de niños Que salíamos de una vez A hacer lo que hacían en la película A tirarse patada Sí Yo decía Vengan trepa a mí Y siempre tenía la habilidad Porque yo me crié en un barrio Entonces me crié con muchas habilidades Mi hermano vio esas condiciones en mí Y decidió llamarme a un club de Karate Que estaba en el barrio Yo practicaba en un techo Sobre un techo O sea, en un techo Pero no bajo techo En un techo de una casa No, en un techo ¿De dónde naciste? ¿En qué barrio? Simón Bolívar y Capotillo En el Simón Bolívar y Capotillo Exacto Y tu hermano es mayor que tú Mayor que tú Y te vio esa habilidad Y decidió llevarte a una escuela Que estaba en un techo En un techo Ahí en el techo Teníamos que practicar escarzo Y yo con seis años Siete Así fui cumpliendo la edad Y cuando fui creciendo Después ya fui a un lugar más formal Donde sí Con el mismo maestro Pero él se pudo superar un poco ¿Cómo se llama tu maestro? Cristian Ledesma Ese fue el que me llevó desde niño Ese fue quien tú entiendes Que te moldeó Y te hizo quizás O contribuyó A hacerte el atleta que tú eres hoy Ese es Cristian Ledesma ¿Y cómo era esa experiencia De un niño de seis años Para que tú veas lo que es la ingenuidad? Es un niño de seis años Que tú lo pones en un techo de una casa Y nada Pájense ahí Y vamos a enseñarles Porque era un sensei Que sabía No era una persona que Vino y digo Vamos a enfrentar Un sensei que sabía trabajar Sí, él era del equipo militar Y también él estaba en la selección Ok Entonces él sabía lo que estaba haciendo No tenía los recursos para tener nosotros en un local más formal Pero sí tenía el conocimiento Amplio conocimiento ¿Y tú crees que ahora quizás tú un poquito más adulto Que te hubiesen llevado De 15, 17 años? ¿Tú te hubieses bajado ahí en ese techo? Lo hubiera pensado mucho Porque en realidad es un techo rústico Cada vez que uno hacía un desplazamiento O algo Los pies le sangraban a uno Y yo tenía que ir a la casa tranquilo A curarme Y ahí Incluso a un compañero mío Le dieron una pata Que cayó al techo No, mentira Sí, no le pasó nada Se paró Cayó abajo Señor, no se ríe ahora Por eso no es algo de reírse No, de verdad No es la juventud De verdad Un compañero En uno de los momentos Le dieron Yo practiqué karate Y la única patada Que yo me acuerdo Era la mawashi geri La mawashi geri Pero ahí le dien una yoko geri Que es una patada de empujo La lateral Exacto Ay, Dios mío Eso yo lo vi con mis ojos Nadie lo contó ni nada Y cayó Después de ahí Nada, ¿está todo bien? Sí, ok Siguieron practicar Con más fe Guau Para allá Ok ¿Y qué tú piensas Cuando tú de alguna manera Viste de dónde empezaste Un sector Simón Bolívar El Capotillo Que son sectores Que en su mayoría Son de precariedad Sí Viste dónde empezaste Y tú miras atrás Y ves todo lo que tú has conseguido Que vamos a platicar de eso Mirallas fuera del país Ir a sitios fuera del país A competir Y ver que tú empezaste Practicando karate en un techo Y ahora Representas a la República Dominicana Representas tu país Claro ¿Qué tú piensas de eso? ¿Te viste así en algún momento? Claro, yo siempre miro hacia atrás Por eso Eso es Lo que me ayuda A no volver A caer Siempre me ayuda A superarme cada día más Cuando siento una debilidad Yo miro atrás De donde vengo Digo no Nada puede ser más fuerte Que eso es lo que yo he pasado ¿Eso te ayuda a empujarte A tu mantenerte trabajando? Claro Todo el obstáculo Lo sobrepaso Hablando de eso Tú empezaste con la selección nacional En el 99 Tenías que edad ya En ese momento Yo tengo 32 Tienes 32 Tienes 32 Tú naciste 83 En el 99 Tenías 16 Sí, 16 Y con 16 Empezaste en la selección Sí Mi primer viaje fue en el 2000 A Orlando, Florida Entonces Ahí yo tuve Un Panamericano juvenil Tuve la medalla de oro Ahí vieron que ya Tenía futuro Claro Ahí empezaron a jalarme Algunos equipos militares Equipos militares La Marina Ejército Policía Todo Pero Mi maestro era de la Marina Él no me daba ir para ningún lado Me ofrecían de todo Me ofrecían rango Dinero De todo Y tenía que estar Donde mi maestro Y te quedaste en la Marina En la Marina Pero antes de eso O sea Ya tú Cuando empezaron a buscarte Los otros cuerpos castrenses Ya tú pertenecías a la Marina Todavía No tenía los documentos De la Marina Todos los trámites Él decía Tú te mueves pandillas Te digas Ellos vieron que había potencial Y yo nunca me imaginé Cuando estaba en el techo Por ejemplo Que la cosa iba así Yo por ejemplo Pagaba Para Praticar Y no sabía Que en un futuro Me iba a pagar Para que practicara Exacto O sea Tú nunca te viste Tú nunca pensaste Cuando tú empezaste Cuando tú veías Vamos a empezar Vamos a empezar por el inicio Sí Cuando tú veías a Bruce Lee Peleando Y haciendo Y qué sé yo Que del dragón Y la garra del tigre En el canal 7 Yo creo que era Ese movimiento que yo tenía Y una cosa conlleva a la otra ¿Y cómo tú te sientes Ahora que tú ves Que así mismo Quizás no en películas Pero así mismo Como tú hacías eso Y veías que tú Y tus amigos lo hacían Seguro Hay muchachos Hay niños Hay jóvenes Que te ven Peleando Que te ven En las prácticas En el olímpico Que te ven Donde sea Y tratan de imitar Lo que tú haces ¿Cómo tú te sientes? Oh Me siento muy bien De verdad Orgulloso Y satisfecho Por lo que he hecho Incluso yo A veces cuando estoy En el gimnasio Una persona se me acercó Y me dio La actitud de Dionisio Gustavo Mucha gente No conoce Porque el karate No es una disciplina Tan popular Como la de taekwondo Que mucha gente Ah Menciona a otra persona Otras habilidades Porque es deporte olímpico Y a karate gracias a Dios Hace olímpico Pero esa persona Parece que se empapa De lo que es el deporte Y me dice ¿Esto es Dionisio Gustavo? Sí Me saluda Mira yo soy Un admirador tuyo Pero Tú tienes unos admiradores Que son más fuertes Que yo Digo ¿Quién? Mis hijas Mis hijas Y mis hijos Viven viendo Peleas tuyas Tus fotos Me tienen Y se tira fotos conmigo Para llegar a hacer A sus hijos Son cosas Que me hacen sentir Muy bien Digo Vale la pena El trabajo Que uno está haciendo Dionisio Gustavo Señores Está con nosotros Cuando regresemos En el deporte Fin de semana Vamos a conversar más Sobre eso De que el karate Viene a ser olímpico Y mucho más No se muevan Esto es En Deportes Señores Gracias por estar ahí En Deportes Mi nombre es Jorge Chalhub Y ese que ustedes ven A mi lado Es Dionisio Gustavo Ustedes lo conocen En los periódicos Y en la prensa Como Gustavo Dionisio Pero es Dionisio Gustavo Representante de la República Dominicana En la disciplina de karate ¿Cuántas medallas Tú tienes Ya representando al país? Por ejemplo Contando las juveniles Desde el 2000 Ganaste esa juvenil Sí En realidad La cuenta del total Yo tengo por ejemplo La medalla Que he ganado en juego Que le voy a decir Porque si empiezo a decirle Todo de campeonato De juego Me gusta Me gusta Me gusta la humildad Con la que se maneja Dionisio O sea Yo no le voy a empezar A decir todo Porque no nos va a dar El programa En realidad Cuéntame Mira En juego yo tengo seis Se puede decir Panamericanos Centroamericanos Exacto En Centroamericanos Vamos a los Juegos Centroamericanos 2002 El Salvador Sí Obtuve la medalla de plata Ahí Tuviste bronce En otra disciplina En otra En otra categoría Sí Fue en los Juegos Ah En El Salvador Sí En El Salvador Pero fue Pelé en mi categoría Y pelé en equipo Ah ok En el equipo ganaste bronce Exacto Yo te estoy contando Una mala de individual Ah ok Me gusta O sea La humildad De Dionisio Me gusta Bueno Continúa por favor Gané plata De ahí vamos A lo que Los Juegos Centroamericanos De Mayagüedos 2010 Gané oro De ahí nos dirigimos A los Juegos Centroamericanos Veracruz Gané oro De ahí vamos A los Juegos Panamericanos No 2003 Santo Domingo Bronce De ahí vamos A los Juegos Panamericanos Brasil Brasil Río Ahí Río Ganó oro De ahí vamos A los Juegos Guadalajara Panamericanos Guadalajara 2011 Ganó oro De ahí vamos A los Juegos Bolivarianos 2013 Ganó oro También Son En los últimos Panamericanos Que pasó Con Dionisio Gustavo Bueno Este Los últimos Panamericanos En Toronto Ahí hubo Un mal planteamiento De la estrategia Todo iba bien Yo me sentía Estaba en óptima condición De verdad Entonces En eso Hay peleas Que tú Empatándolas Pierdes Porque se van a sumatoria De puntos Ok A los puntos totales De la competencia De lo que Son ocho Cuatro y cuatro Los dos Que tengan mayor punto O mayor pelea ganada Pasan al otro pool Que es a discutir Medalla Si pierde ahí Queda bronce Si gana va la final Entonces para pasar Ahí hubo un mal planteamiento Entonces había pelea Que no tenía que empatar La empate Ok Entonces hubo una Que la perdí por un punto Se fueron a la sumatoria De puntos Y Y no pudiste pasar No pude pasar Pero entonces Esas peleas empatadas Fue porque Quizás la estrategia De tu equipo Era vamos a retraernos Un poquito aquí Vamos a no esforzarnos Demasiado Vamos a esperar Para la próxima Por ejemplo Peleando con el Paisede Me dicen Ok Vamos a empatar esta Porque el Paisede Cualquier cosita que hace La van a cantar A conservarnos en esta Vamos a ganar esta Pero antes de esa Yo tenía una Que estaba prácticamente ganada Y por un error tático Que faltando dos segundos Me empataban esa pelea Yo ganando por tres Yo hubiera ganado ese Y ya estaba más cómodo Y ya yo estaba arriba De la sumatoria de puntos Y son cosas que uno dice Tú aprendes de Exacto Wow Cómo pasó eso ¿Con quién fue mayor La frustración Cuando pasó eso? Porque de los atletas Que salen del Pais A representarnos Tú eres uno de los Que la gente espera La medalla Y primero Son dos partes La pregunta ¿Con quién Hubo mayor frustración Si cuando pasó eso? ¿Contigo? ¿O con el equipo El equipo de trabajo Tuyo? ¿Con quién Tú te frustraste más? Primero conmigo mismo Porque yo dije Wow ¿Por qué no miras La pizarra? Tú miras la pizarra Te dan chance Tú pasas una salida Y ahí tú ganas tiempo Y también una con mi entrenador Que a esta altura del juego Todavía no lo sabes Y lo ves Lo vas a ver Porque mi entrenador El deber de decir Hey faltan dos segundos Sal Porque ya la emoción Del combate La bulla Todo mi compañero Oseando Yo no pude Concentrarme Y atletas de tu nivel Hay un momento Que entran en un trance Que es ahí Que para eso está la parte De técnica Igual en el baloncesto El asistente del coach No está para hacer estrategia Está para Si al dirigente Se le escapa algo Decirle Fulano Hay que pedir tiempo Fulano Hay que sacar Entonces la esquina Ahí me servía mucho Yo hubiera ganado A pelea Y yo hubiera pasado De verdad Iba a repetir el oro Con de adelante Entonces la esquina Lo que estaba más emocionado Que yo Porque a mi entrenador Le gustaba irme peleando Y lo que estaba Eso era Así mismo Pero faltando dos segundos En vez de yo salir Yo entré Y el oponente Subió el pie Y al yo entrar El pie rebalocan Y me dio ahí Y me punteó Eso hubiese sido Tu tercer oro Panamericano Ese era sido De verdad que sí Una pregunta Vamos a pasar A una parte De las lesiones Pero Qué tan difícil es Tú sientes Esa responsabilidad Fíjate como yo te digo Y tú Me mueves la cabeza Asimilándolo Que yo te digo Que cuando los atletas Salen del país A competiciones De esa forma Tú eres de los atletas Que la gente espera Medalla Tú estás consciente Tú sientes Esa responsabilidad En tus hombros Claro, claro Por eso no ponen Hasta psicólogos Y todo Porque yo Una soy el capitán Del equipo Mi compañero Le agradezco mucho Que por ejemplo Ahora no pude sacar La cabeza Y ellos la sacaron Todito Entonces Aparte de eso Los psicólogos Te ayudan a manejar Esa presión Y esa responsabilidad Los federados Entrenadores Todo el mundo dice Tú eres Tú eres No piensan en nosotros Te voy a pelear con estatus ¿Me entiendes? Entonces Es algo que hay que manejarlo Te ayudan los entrenadores Y los psicólogos De la federación Te ayudan a mantener eso Sí, sí Hablábamos de que el karate Trae muchas medallas al país Es la disciplina De hecho Que más medallas trae De las que más medallas trae A la república dominicana En competiciones como Panamericanos Centroamericanos Eso ¿Qué tú piensas Cuando tú ves Que el karate Responde con tanto Y sin embargo Hay otras Bueno, no vamos a hablar De otras disciplinas Pero sin embargo Uno no ve Que se le devuelva eso A las federaciones de karate No se invierte tanto En federaciones de karate Como en otras federaciones Que no responden de esa forma Que no traen tantos metales ¿Qué tú piensas? Bueno Por ejemplo Como le decía ahorita Mira El karate no lo conocen tanto Lo que yo he logrado Por ejemplo La medalla de los Juegos Panamericanos Que te he mencionado Sí En el país nada más lo tenemos Tres atletas Que es Yudelki Contreras Y Gabriel Mercedes Y yo Pero Como uno tiene tanta publicidad El karate No Eso Hay mucha gente ¿Quién eres tú? Aquí mismo me han preguntado No Me imagino Señores Miren acá El señor Igualito ¿Talimante? También ¿Qué tú me dices Que te lo preguntan mucho? Claro Incluso Un joven se me dejó Pensando yo era talimante Y yo estaba arreglando el carro Sí Para pedirme algo Y digo Oye Yo lo que soy karate ¿Qué tú piensas De eso? De que no se invierte De igual manera Como ustedes Tres medallas Bueno Uno se siente un poco Decesionado ¿Verdad? Uno dice Wow ¿Por qué aquel Aquella disciplina No tiene El mismo valor De la medalla Que nosotros conseguimos Yo por ejemplo Consiguié entre bronce Nosotros conseguimos Cinco oro A ellos Tienen mejores condiciones De pabellón De herramientas Y todo eso Uno se siente un poco Pero eso hay que dejarlo atrás Eso hay que dejarlo atrás Eso hay que dejarlo al presidente De la federación Que resuelva Nosotros tenemos que resolver En el terreno Nosotros no nos metemos mucho en eso Dioniso Una pregunta Y no quiero que te sientas obligado A responderla Si no te sientes cómodo A responderla Tú me dices No mira Yo la verdad Prefiero no hablar sobre eso Porque no tiene que ver contigo La pregunta Te afecta indirectamente Ana Villanueva Que es karateka también Correcto Sí, sí Claro Ana Se le prometió No recuerdo Si la producción me confirma Si fue un apartamento O fue un apartamento Y aún Ya hace varios meses De esa promesa Fue cuando vino De los Panamericanos de Toronto Y aún Ella no ha tenido Ni siquiera respuesta Alguna del Estado Está en la construcción Pero no ha tenido Respuesta alguna del Estado Todavía no hay Porque los apartamentos De construcción Aún no le dan Este es el caso Y hay otros casos De atletas Que después que Llevan a la gloria Al país Pues la gente Los olvida ¿Tú tienes algún Comentario sobre eso? ¿Alguna opinión Que emitir? Bueno Sobre Ana Ella Es una atleta Élite muy buena Que ella ha dado Mucho al país Y va a seguir dando Ella Me dijo Me comentó Como que ya Eso se estaba resolviendo Después sí Que eso estaba resuelto Ah no pues ya Sí Eso me dijo Ya Pues miren Eso no hay que hablarlo Qué bueno Qué bueno Lo que pasa es que Eso a mí me da tapique Cuando regresemos De la pausa Ahora sí Lo de la parte De la Olimpiada No se me ha olvidado Y como vamos Al último bloque ya No vamos a dejar de hablar De un incidente De una lesión De un motor De algo que hubo Dionisio nos va a comentar Sobre eso A ustedes No se muevan Esto es El Deporte Fin de Semana Gracias por seguir ahí En sintonía con la programación De Acento TV Y gracias por ponerse en Deportes De lunes a viernes A las 11 de la noche Las ediciones diarias Y las repeticiones Durante el día Y por supuesto Esta edición De fin de semana Que usted está viendo Miren Nos acompaña Dionisio Gustavo Medallista De oro En distintas ocasiones Bronce y plata Representando a la República Dominicana Dionisio Yo mezclé las historias Primero hablemos De un incidente Que tú tuviste ¿Cuándo fue? Llegando a la Federación Hace unos años En el 2001 2001 ¿Qué te atracaron? Sí ¿Qué te pasó? Bueno Yo iba Normal temprano A entrenar Con la Marina de Guerra Entonces Unos asaltantes Me paran Y digo ¿Qué pasó? Y ellos tenían su pistola Y la tenían En una posición Que hasta Ni no todos los militares La saben Porque si por ejemplo Me la ponen así Ya uno Como sabe su defensa Puede hacer algo Él la tenía A mucha distancia de mí La pistola Que yo no podía Digo Ok Lo que quieres La para sola Toma Tenga Me bajo Y siempre Había uno Atrás como nervioso Y bam Me di un tiro En un pie Cuando Cuando me dan Ese tiro En el pie Tenía el dolor Pero también Mi cabeza Todo nublado Que pensaba Ya no voy a hacer Más karate Más karate Espérate A ti te dieron Un tiro En una pierna Y lo primero Que tú pensaste Fue Ya no voy a pelear Más karate Sí Porque es que Siempre me ha apasionado Mucho el karate Y Tú me has concertado Con la respuesta Porque me hablan Mira Yo lo primero Que pienso En mi salud Espérate Tengo que hacer algo Llame a un médico Lo que sea Pero ¿Tú crees Que eso tiene que ver Con que con el karate Tú has llegado A representar el país? Eso del tiro No De que Eso de que Cuando te dispararon Lo primero que tú pensaste Fue Ya no voy a pelear Más karate Claro Porque eso Por ejemplo Despierta lo que es la pasión Que tú sientes por ese deporte ¿Verdad? Entonces Ahí En ese momento Tú te das cuenta Qué tan grande Es ese deporte Para ti En verdad Eso fue lo que yo pensé Y una vez que estaba En el médico Que ya me vien de alta Yo Sin poder caminar Lo primero que pude hacer Fue Pararme como en guardia A ver Que me molesta Y que yo puedo hacer Y que no puedo hacer Cuando te dieron de alta Lo primero que te hiciste Pararte en guardia Sí A ver Y con molesta un poco Pero con terapia Y ¿Cómo fue el proceso de terapia? Y la federación ¿Cómo te ayudó a recuperarte? La federación siempre me dio la cara Siempre me ha ayudado Con los medicamentos Que estaban a su alcance Y me buscan un buen masajista Peña, Yanet Villalona Buen masajista Siempre me atendieron Y Duré como un mes En la recuperación Y ahí volví Sabes que en la selección Siempre hay A y B Sí Entonces ya Después que tú no estás Sube el B Y Entonces cuando tú regresas Tienes que toparte con él Para volver a tu posición Para volver a subir a tu posición Lamentablemente Después de un par de años Mi instructor Que le dije que era de la selección Estaba en mi peso Cristian Y tenía que pelear con él Guau Y como Pero espérate Que eso es un buen tema Tú tuviste que pelear Con la persona Que te empezó a enseñar Karate desde los 6 años Sí Esa ha sido tu pelea Más difícil Muy difícil Porque conoce Todo lo tuyo Él porque te enseñó Tiene que ingeniártela En el mismo combate Guau Mira Y No te voy a decir Si te recuperaste bien Porque después de ahí Vino el oro En El bronce En Santo Domingo Sí En Salvador Ganaste plata y bronce Y Los oros en Río Y en Guadalajara Claro Guau Dionisio ¿Cuál es el lugar Que tú has conocido Que tú dices Oh yo no me imaginé Que yo iba a venir aquí Nunca Porque Estados Unidos Uno como dominicano Siempre quise con esa ilusión De Ay que ir a Estados Unidos No sé qué Pero ¿Cuál es ese lugar Que tú nunca pensaste Que ibas a conocer Y que gracias al karate Pudiste ir ahí Japón Y yo fui a Japón Y es algo muy diferente Es una cultura Que cualquiera quisiera conocer De verdad Educación Todo bien Dije guau Yo no pensaba Que iba a venir Y todas las horas En ese avión En el avión O sea Son muchas horas Para llegar a Japón Ahí fue Es el país Que más ¿Y quién es alguien Que tú crees Que si no hubiese estado En tu vida Además del instructor Porque obviamente Sí Pero alguien Que si no hubiese estado En tu vida Quizás tú no hubieses sido El hombre que eres hoy Mi madre ¿Tu madre? Siempre me apoyó Mucho Mucho Nunca fue Hable una competencia mía Porque siempre quedaba orando Pero siempre me ha apoyado Y me daba consejos Cuando yo peleaba Me decía Tiene que ser más agresivo Tiene que Sí Sin saber Pero él lo que me decía Tenía lógica Sí Claro Wow Tú me dices que ella Se quedaba orando Sí Tú Si ella se quedaba De esa manera Es porque creciste En un lugar Con creencias cristianas Cristianas Claro Si tú tuvieras a Dios Ahora de frente ¿Qué tú le dirías? Esa pregunta Se la robé Al colega Jansen Pujols Que la hace en círculo De grandes ligas Pero no podía perder La oportunidad ¿Qué tú le dirías a Dios Si lo tuvieras de frente ahora? Le diera gracia Por todos los logros Que me ha ayudado A conseguir Yo sé que sin él Nada de eso Hubiera sido posible Un último mensaje Para algún joven Que esté viendo Que no haya visto A Bruce Lee peleando Porque ya No van a ver Esas 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 películas Pero Algún último mensaje Ahí vemos Algunas de las imágenes De las competencias Algún último mensaje Para algún joven Que quiera motivarse A pelear karate Yo le exhorto Que El karate Es una disciplina Que te ayuda En la vida personal Porque te da Aparte de lo que es La disciplina Karate lo primero Es disciplina Cualquiera ve Y dice No karate muy agresivo Y no va a meter Mi niño No Lo primero que te ayuda Es la disciplina No te pones a pelear En la calle Ni nada Por el estilo Y le exhorto Que Después que estén En el camino No se rindan Ante ningún obstáculo Ya han visto Todo lo que yo he pasado Y mírenme aquí Sigo tirando para adelante Vamos Hablando de para adelante Vamos a ver Esas imágenes Que nos tiene la producción Dime Eso fue un selfie Eso no fue un selfie Eso fue un selfie Y como tú conseguiste Tener a tu selfie Con ese señor Con esos bigotes ¿Qué te dijo El presidente Medina Cuando te conoció? Estaba Luisín Al lado de él Y le dijo Mira Esa es la medallita De nosotros Que ha dado Mucho fruto Al país Me felicitó Que si estaba preparado Para ir a buscar el oro Ahora Para los juegos Eso era Íbamos para Los juegos centroamericanos Veracruz Y le dije Claro Estamos preparados Claro ¿Cuándo es tu próxima competencia? Ya ahora estamos Descansando Descansando es Entrenar Cuatro veces a la semana Ahora eso para Cuando ustedes Los atletas de ese nivel Dicen descansando Porque están entrenando Pero no para competencia Exacto Están descansando Descansando Ok ¿Cuándo es tu próximo compromiso? Ya en febrero Inicio Voy a Estados Unidos Un Open Y viene lo que es El campeonato panamericano Centroamericano ¿Cuándo es el campeonato panamericano? Todavía no tengo la fecha ¿No tienes fecha? Pero desde que entre enero Nos dan todo Toda la rutina Todo el evento Pautado Bien Dionisio Te agradezco muchísimo tu tiempo Que sacaras el tiempo Para venir a compartir con nosotros Te voy a decir Lo mismo Señor Usted se va a cantar Esta cantaleta Se van a cansar Pero se lo dije A Jack Michael Martínez Se lo dije A Betania de la Cruz Se lo dije A María Dimitrova Se lo dije A Rosa Jiménez Es una pasarela De representantes dignos del país Te agradezco En mi nombre En el nombre de Acento En el nombre De la sociedad De los jóvenes como yo Que en ti Vemos un ejemplo De esperanza Y de entrega Y de crecimiento De verdad Todo el que se pone Un uniforme Con el Con el escudo Y la bandera De la República Dominicana Tiene mi respeto ganado Te agradezco mucho Dionisio A ustedes Les agradezco El favor de su sintonía Esto es En Deportes Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!